Chatero hijo de mil punta, hijo de mil punta, hijo de puta, hijo de puta, hijo de puta, hijo de mil punta, la concha punta de tu madre, maricón hijo de mil punta, la concha bien punta de tu madre. Es una perra zorra. Punta hija de mil punta. Motherfucker, piso, chater. That's right.